Primero quiero decir que hemos tenido un diálogo respetuoso, amable, con los representantes de AsoInca, que es una asociación de profesores del Departamento del Cauca. Ellos tienen razón en que hay muchas quejas referentes a su sistema de salud. Incluso nosotros hicimos un análisis hace un tiempo y hay por mil afiliados tres veces más quejas que en el régimen contributivo. Yo creo que es un hecho a resaltar. Tienen desde hace tiempo una pretensión o una idea de que el Departamento del Cauca sea una región independiente. Para ellos poder participar en la prestación de sus servicios. Ese es un tema que se decide no por el gobierno directamente, sino por el Comité Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Nosotros dijimos que vamos a tener una reunión al mediodía para examinar esa cuestión y necesitamos también unificar la posición al interior del gobierno. Participan en ese Comité Directivo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Estamos buscando salidas, compartimos el objetivo final que es tener una mejor prestación del servicio. Pero hay cuestiones técnicas que se tienen que dirimir ahí, en ese Comité Directivo del Fondo de Prestaciones del Magisterio, lo que se conoce como el FOMAC. Ministro, ¿es posible esto? ¿Que ellos logren separarse y prestar ese servicio? Eso necesita un estudio técnico, un estudio técnico sobre cuál es la población que se podría atender. Y en los temas de prestación de servicios de salud siempre hay lo que se conoce como grupos de riesgo. Hoy en día los parámetros técnicos parecen mostrar que esa población no sería suficiente, pero es un tema que vamos a estudiar de manera detallada. Esa es la conversación que tuvimos con ellos. Yo creo que la conversación avanza, hay un ambiente respetuoso, amable. Ellos fueron enfáticos en decir que esto no es una protesta contra el gobierno, que es una protesta contra la mala prestación de servicios de salud. Cosa que entendemos y compartimos esa preocupación. ¿Qué es la preocupación?